¿Dónde está Cirilo Vázquez, aquel hombre del mangal, al que en varias ocasiones lo han querido liquidar? ¡Crucedo a Tesis, Tepé, balacera criminal! Cuatro perdieron la vida, Cirilo logró escapar. Sus caporales ya saben que lo tienen que cuidar, así lo dijo Fernando, casi para agonizar. ¿Dónde está Cirilo Vázquez, aquel ganadero leal? ¿Y quién es Cirilo Vázquez, los corridos lo dirá? Por ahí dicen que la Quina, en cuestiones de trabajo, cumplía lo que prometía, y muchos lo comprobaron. No hay quien quede bien con todos, un dicho muy bien probado. Joaquín Hernández Galicia, fue tomado prisionero, por delitos federales, cayó aquel día 2 de enero, le achacaron contrabando, de parques y armas de fuego. Un gran líder fue la Quina, y un gallo muy conocido, muy querido en el sureste, y en los Estados Unidos, y el corrido que no olvida, tan pico hermoso querido. Año del 91, Nanchita el triste quedó. Aunque esto parezca incierto, dicen que un hombre famoso, de un balazo se mató. Era un líder petrolero, respetado en la región. Aunque muchos no agradezca, dicen que antes de morir, a mucha gente ayudó. Ya murieron los balderas, solo Dios los juzgará. Hay gente que sí lo extraña, también dos grandes compadres, es la Quina y Barragán. Mientras hay hombres famosos, cantaremos sus corridos. En el norte se acostumbran, recordar a los valientes, y en el sur, a los amigos.